Lo que el mundo necesita es vida interior, vida en el corazón. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Con Monseñor Enrique Díaz y el Sacerdote Román Fortuny. Vida interior. Oseas. Oseas era un signo o una señal para el pueblo a pesar de un comportamiento o una conducta ciertamente fea como la de desposarse con una mujer prostituta. El amor de Dios es más grande y poderoso que los desmanes de Oseas y que los nuestros. El Señor le llega a decir con expresiones simbólicas y cariñosas Yo les curaré de su infidelidad y les amaré con todo mi corazón. Ya no estoy indignado con ustedes. Yo seré como el rocío. Ustedes florecerán como el lirio y su tronco enraíz hará como el álamo. Crecerán sus ramas y su floración será como la del olivo. Soy yo que respondo y les cuido porque yo soy como un árbol frondoso y de él recogerá sus frutos. ¿Verdad, hermanos oyentes, que estas palabras ahora mismo nos llegan al corazón? ¿Nos transmiten paz y confianza? Pues estas palabras también son para nosotros, para todos sin excepción, sea cual sea el caminar de nuestra vida. Me atrevo a decir o afirmar que la historia de cada uno de nosotros, de quien les habla y de ustedes, oyentes de este programa, no siempre ha sido o es acertada y correcta. No sé si ustedes, pero yo he de confesar que son muchas las ocasiones en las que he pactado con el mal, empujado por el egoísmo, por la desidia o por el interés. Cada uno de nosotros conocemos las motivaciones de nuestra vida. Escuchar la palabra de Dios que nos dice a todos yo les curaré de su infidelidad y les amaré con todo mi corazón. Ya no estoy indignado con ustedes. ¿Verdad que esta palabra escuchada y percibida en el corazón serena en nuestro espíritu, llena ni sacia en nuestro interior? Señor, hermanos, este es el propósito, este es el deseo de nuestro programa. Ayudarnos a descubrir y aprender a vivir con este Dios que en Jesús de Nazaret y su espíritu se hace presente en cada uno de nosotros y no a ratos, sino siempre, a todas horas y sea cual sea nuestra situación o nuestro comportamiento. Ustedes, yo y todos nos podemos distraer y hasta olvidar de la presencia permanente del Señor en nuestro interior. Pero el Señor no puede, no sabe, no quiere. Cuando nosotros acertamos en nuestro caminar siempre lo acertamos con Él porque nuestra vida es también la suya. Cuando nos desviamos o pactamos con el mal, Jesús no nos abandona. Sigue viviendo en y con nosotros. Con nuestros errores y maldades provocamos que se actualice el dolor de la pasión de Jesús porque Él sigue confiando en cada uno de nosotros y espera que el error y las consecuencias del tropiezo nos ayudarán a rectificar. O sea, se equivocó el camino y el Señor Jesús siguió confiando en Él. El Señor mantuvo su palabra. Lo mismo sucede ahora con cada uno de nosotros porque nuestra vida interior es también vida de Jesús. Escuchemos pues nuevamente a la palabra de Jesús. Yo les curaré de su infidelidad y les amaré con todo mi corazón. Ya no estoy indignado con ustedes. Digámosle todos gracias Señor. lo que el mundo necesita es vida interior vida en el corazón yo soy el camino la verdad y la vida con Monseñor Enrique Díaz y el sacerdote Román Fortuny vida interior diálogos para tener vida todos los jueves a las 7 de la noche y domingos a las 5 de la tarde vida interior diálogos para tener vida es vida interior y donde Voh 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 Gracias.